Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Amigos, para una vida sana, hoy vine a cocinar al Colegio Superior de Gastronomía Lomas Verdes con el chef Ulises Ávila. ¿Cómo estás, Ulises? Bien, Pati. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué nos vas a cocinar el día de hoy? Ok, mira, el día de hoy vamos a cocinar un arroz, arroz al cilantro. Es una receta muy fácil, muy sencilla. Y, bueno, empezamos. También nos va a estar ayudando Jorge Alberto, aquí a mi derecha, que, bueno, nos está haciendo favor de ayudarnos en la receta. Así es. Bueno, vamos a empezar. Yo ya tengo cocido el arroz al vapor. ¿Cómo lo cocinaste, Ulises? Bueno, como ustedes ya saben, la cantidad es dos de agua por una de arroz. Es muy sencilla. Unos 10, 15 minutos, está listo. Vamos a continuar. Vamos a saltar un poco el arroz. Y se le va a agregar un poco de puré de cilantro, que Jorge nos va a hacer el favor de licuarlo. Que lo que tenemos es un poco de agua. Sí, nada más vamos a agregarle un poco de agua y el cilantro. Las hojas de cilantro. Lo que queremos es el color verde. ¿Y no lleva demasiada agua o sí? Sí. ¿Cuánto lleva de agua? Unos 100 mililitros, es más que suficiente. Ok. Yo ya le agregué un poco de cilantro, cilantro picado. Y le vamos a agregar. Sin color, tal cual. Sí, así. Lo que queremos es que pinte y que sea un arroz verde. Ok. Sazonamos con algo más, sal, pimienta. Sí, un poquito de salpi. Y le vamos a poner un poco de queso manchego, que nos va a ayudar también al sazón. Eso le va a ayudar a que sea más cremoso, ¿no? El día de hoy usamos un arroz de grano largo del impegable o precocido, del que no se bate. Y miren qué bonito se ve el grano del arroz muy entero. Ok. Ya que está así, vamos a agregarle un poco de queso. Queso manchego. Si quieres, muevele, Pati. Solo que gratine. Y este arroz lo vamos a acompañar con charcutería y unos nopales asados que ya los tendemos previamente listos. ¿Quieres que se presente? Sí. Gracias. Ok. Esta receta en realidad es muy fácil cuando cocinamos de esta manera, ¿no? O sea, tener el arroz ya al vapor listo y sacamos una porción y podemos desarrollar diferentes platillos. Sin que yo aquí use cilantro, allá en casa pueden usar poblano, flor de calabaza, espinaca, cualquier verdura. Solo para pintar el arroz y pues para darle una presentación diferente. Ok. También quiero invitarlos para que se metan a la página de Usarice, que es www.usarice.com.mx, donde ustedes van a poder disfrutar de diferentes recetas de todas partes del mundo. Y lo van a poder además cocinar de una manera muy fácil y muy sencilla. Así es. Y también si quieren descargar los recetarios, bueno, pues se pueden meter ahí a la página, los pueden descargar todos para que ustedes puedan disfrutar de las diferentes recetas. Ahora sí, ¿qué más hacemos con la receta? De aquí ya nada más, yo voy a usar un molcajete, lo vamos a montar ahí y bueno, nada más lo vamos a colocar. Se ve bonito, ¿no? Presentarlo además como que novedoso. Sí, pues un poco más mexicano. Así es. Sí, para nuestros amigos que nos ven y que no son de México, bueno, se nos hace muy atractivo luego de repente ver este tipo de platillos presentados con, ¿qué será? Este, cosas muy mexicanas de nosotros como es el molcajete. Así es. Yo ahorita lo voy a acompañar con unos nopales que ya tengo previamente asados y un poco de charcutería. ¿Te dejo la? Ok. ¿Ya la apagamos a la hora? Ya, por favor, bata. Ok. Lo vamos a montar. Esos son los nopalitos baby, ¿no? Así es, nopalitos baby, así los pueden encontrar en el súper. Y unas salchichas de ternera también. Para terminar, le voy a poner un poco de puré de aguacate. Ese que tiene nada más el puro aguacate, ¿le pusiste algo más? Solo aguacate y un poco de cilantro y pues sal, pimienta. Y ya para terminar, le vamos a poner un poquito de germen de alfalfa. Oye, este es un buen plato fuerte para nuestros amigos de Cocinando Con. Cada quien su molcajete y... O bueno, podemos poner uno más grande a lo mejor y compartimos con la familia, ¿no? Para compartir. Claro que sí. Unos deshidratados de cilantro. Y terminamos.